Bueno, ya hay respuesta a la convocatoria que lanzó Vicente Fox en la que invitó a López Obrador y a algunos expresidentes como Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón a reunirse y tomarse una foto juntos para demostrar que México es primero. Hasta la tarde de este jueves solo le había contestado, pues él se había contestado a sí mismo, pero esta mañana el presidente aceptó su invitación, cheque. ¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional. Si ellos están de acuerdo, yo los invito y ahí nos tomamos la foto. Bueno, yo opino que además no bastaría con una foto. Yo creo que el hecho de que hayan sido presidentes todos ellos también los habilita para tener conversaciones sobre lo que México es, lo que México por supuesto representa y los retos que enfrenta este país en un mundo que no para de cambiar, porque no es México solito en el mundo, el mundo también está cambiando.